El Gobierno Nacional amplió los cupos de combustible para los departamentos de zonas de frontera. Arauca también fue beneficiado. El Gobierno Nacional amplió los cupos de combustible con beneficios para zonas de frontera con Venezuela. Los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca actualmente cuentan con disponibilidad de combustible a menores costos de precio nacional por tratarse de zonas de frontera. Los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca tienen cupos disponibles por más de 2 millones de galones de combustible con beneficios respectivamente. El viceministro de Energía, Diego Mesa, precisó que en caso de agotarse el cupo de combustible con beneficios hay pleno abastecimiento de combustible a precio nacional. El Ministerio de Minas y Energía amplió las medidas que buscan dar continuidad al servicio de combustible líquido en los departamentos ubicados en zonas de frontera, donde se presenta un incremento atípico de la demanda por la situación de desabastecimiento en Venezuela. Asimismo, en el departamento de Arauca se autorizó un incremento de 63.000 galones, lo que ha permitido un crecimiento del cupo de 1.373.392 a 1.437.564 galones de combustible, de los cuales se han consumido 1.141.963 galones, es decir, el 79%. La disponibilidad para lo que resta del mes es de 295.601 galones con beneficio. El Ministerio de Minas y Energía continuará trabajando de manera articulada con las autoridades locales y regionales, así como todos los actores de la cadena de distribución de combustible, para dar continuidad al suministro de combustible en todo el territorio nacional. Estos beneficios corresponden a una reducción en el ingreso a productor de la ACPM y, en algunos casos, a la gasolina, el cual se ve reflejado en las compras que realizan las estaciones de servicios a la planta mayorista. Asimismo, se consideran algunos beneficios tributarios para ACPM y gasolina. Ambos beneficios se trasladan al consumidor final, permitiendo un precio menor al precio nacional en las zonas de frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!